información sobre su producción académica. Entonces, en primer lugar, nos acompaña el día de hoy Marisol Franco, a Costa Franco, perdón, ella es historiadora y magista de la Universidad de Antioquia y candidata a doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. También les quiero comentar que el Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad va a publicar pronto un libro que elaboró Marisol, y el cual se lanzará en la próxima feria del Libro de Medellín. Marisol nos va a hablar hoy acerca de las fuentes civiles que está trabajando. También nos acompaña Mauricio Arango Puerta, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, también es candidato a doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente Mauricio se encuentra trabajando en su tesis doctoral acerca de la guerra contra los Pijáos bajo la dirección del doctor Oscar Massín. Él nos va a estar hablando el día de hoy un poco acerca de las fuentes eclesiásticas que también se encuentra trabajando. Y finalmente contamos con la compañía de Mariana Menezes Muñoz, ella es historiadora de la Universidad de Antioquia, candidata a doctora en Historia por la Universidad Nueva de Lisboa. Ella en 2009 publicó un artículo comparativo sobre la práctica inquisitorial en los tres tribunales inquisitoriales de Hispanoamérica y el día de hoy les va a hablar un poco acerca de fuentes inquisitoriales. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos ustedes tres, espero que sea un conversatorio muy productivo y muy ameno para todas las personas que nos están viendo y les recuerdo un poco la dinámica del conversatorio. Cada intervención durará alrededor de 15 minutos y al final abriremos el espacio para preguntas. Yo les pido por favor que pongan sus preguntas en el chat. Al final, o si quieren tomar la palabra, yo las iré recopilando para que hagamos pues como el encuentro más organizado y cada pregunta pueda obtener como una respuesta. Mi nombre es Luisa Fernanda Gómez, yo voy a estar aquí con ustedes en calidad de moderadora y no siendo más, vamos a dar inicio al conversatorio. Buenas tardes Marisa, bienvenida, ¿cómo estás? Tienes el uso de la palabra en este momento. Buenas tardes Luisa, muchas gracias por la invitación. Agradezco al comité organizador de estas primeras jornadas en Historia por tenerme en cuenta. Es para mí un gusto acompañarlos en esta tarde, me alegra mucho ver que somos numerosos. Bueno, para hoy voy a hablarles de las fuentes con las que estoy abordando mi investigación doctoral. Ellas, pues como la idea es ir a las fuentes con preguntas, entonces les voy a presentar en primer lugar el problema de estudio y luego les hablaré acerca de una de las fuentes con las que estoy trabajando porque pues siempre son numerosas y el tiempo es limitado y más bien espero que al final podamos hacer como más dinámico el conversatorio con sus preguntas. Pues bien, mi investigación en este momento está enfocada en estudiar las crisis por las que atravesaron las sociedades urbanas cuando se llevaron a cabo procesos de traslados o abandonos de los centros urbanos, ya sea ciudades o villas, en las audiencias de Santa Fe y de Quito durante los siglos XVI y XVII. En este caso yo no me estoy enfocando en averiguar las causas de estos eventos, pues a grandes rasgos ya se han determinado, sino que estoy tratando de entender ese escenario, ese momento en el que se dieron estas problemáticas, cuál fue la reacción de estas sociedades y qué vino después de esas eventualidades. Mi pregunta entonces específicamente está dirigida a comprender de qué manera el poder imperial se extendió por bastos territorios y se dio una espacialización del poder en las audiencias de Santa Fe y de Quito en el escenario de estos centros urbanos frágiles y móviles. Si el imperio se construía localmente, que es como esa manera de avanzar en la conquista y en la expansión del territorio, y las ciudades eran estos puntos pequeños de avanzada para garantizar la conquista, cómo se afectaban localmente y regionalmente la construcción del imperio cuando se daba un fenómeno de traslado o de abandono de una ciudad. ¿Qué importancia entonces suponía el abandono de una ciudad que trae al tiempo consigo el debilitamiento de las redes urbanas regionales que se iban apenas configurando tanto en el nuevo reino de Canadá y de Quito para el sostenimiento del imperio? En mi investigación he decidido comparar las audiencias de Santa Fe y de Quito para tratar de entender si hubo alguna relación entre los traslados y abandonos con la ausencia de un virreinato a la cual respondiera la audiencia de Santa Fe y por lo tanto este nuevo reino de Granada tuvo, digamos, una mayor autonomía y una mayor libertad para llevar a cabo esas respuestas locales y regionales a sus problemáticas. Es decir, la audiencia de Quito respondía directamente al virreinato del Perú y, digamos, sus ordenanzas estaban mucho más cohesionadas. En cambio, vemos que en el nuevo reino de Granada la ausencia de un virreinato pudo facilitar, pudo otorgar cierta autonomía para que las ciudades respondieran de manera ágil y como creyeran, pues, un poco más conveniente a los problemas que perjudicaban que tenían las ciudades en su momento. Pensando también en qué pueden decir los traslados y abandonos de los centros urbanos sobre la sociedad colonial. Es decir, es una sociedad que está atravesando por, no solamente por la adaptación a un territorio, a nuevas circunstancias, a un medio colonial exigente y que además se ve en esa dinámica de una trasumancia en las ciudades y que eso, de alguna manera, afecta a un nivel cultural por lo que representaba y significaba la ciudad para esta sociedad. Entonces, ¿qué pueden decir los traslados y abandonos de esos centros urbanos sobre la sociedad colonial? Sobre la dinámica del poblamiento en una región que es central, si lo vemos en términos geográficos, pero que parece un poco periférica en términos administrativos si lo comparamos con lo que significó el virreinato del Perú y de nuevo a España para la corona. ¿Qué pasa entonces cuando el mejor dispositivo de conquista, que eran las ciudades, fracasaba en el proyecto de expansión imperial? Si lo vemos, pues, como un pequeño fracaso en ese proyecto de expansión. En un principio, uno puede pensar que los traslados o los abandonos de estos centros urbanos nos muestran la fragilidad, nos muestran múltiples ensayos, nos muestran los errores, nos muestran el aprendizaje y también la resistencia de las poblaciones que se vieron enfrentadas a los problemas que suscitaron o que generaron el proceso de conquista y de poblamiento de estos territorios. Pero al mismo tiempo nos muestran esa lucha por implantar y consolidar un poder. También evidencia el poder de lo simbólico, la importancia de las ciudades y las vistas para los pobladores hispanos, porque un traslado lo que nos afirma es precisamente la importancia de la ciudad, porque no es simplemente abandonarla, dejarla, como un simplemente punto de avanzada, sino que hay reiterativos intentos por consolidar y por darle unas raíces a esos proyectos urbanos, lo que representa también algo crucial para la corona en su proyecto imperial. Bueno, ahora bien, las fuentes que yo utilizo son muy variadas. El problema en sí es complejo de abordar, en tanto que rastrear una ciudad que fue abandonada es muy difícil y más si duran algunos días o pocos meses. Entonces, en las fuentes realmente hay escasa información, entonces el ejercicio es grande de tratar de rastrear pequeños datos que me permitan luego contextualizarlos y sacarles provecho. Entonces, las fuentes con las que trabajo en general son fragmentarias y están dispersas. Hay muy poca relación en las actas capitulares sobre el asunto, sobre todo de las que tenemos actas capitulares, en muchas ciudades no se conservan y pues las que se abandonaron mucho menos. No se conserva pues como esta documentación y a veces las referencias son muy pequeñas, simplemente se dice que una ciudad fue trasladada o en el nuevo sitio en el que se encuentra la ciudad, son referencias muy cortas y no nos hablan de la problemática. Pero eso es como la misma naturaleza del problema de investigación. Entonces, para salvar estas dificultades he cruzado diferentes tipos de documentación que me permiten dar un mayor análisis y comprensión al momento de los traslados o abandonos, inscribiendo cada uno de estos sucesos en un contexto mucho más amplio al de solo el evento. Es decir, el traslado de una ciudad puede darse en un solo día, puede durar la discusión años en el cabildo, o puede durar algunos meses. Entonces, si solamente se analiza esa coyuntura, pues no vamos a tener como una comprensión del problema. Simplemente vamos a tener un dato. Entonces, la idea es vincular esta información en un contexto mucho más amplio para sacarle mayor provecho a la fuente. En primer lugar, quiero destacar la documentación relativa a los juicios de residencia y las visitas a la tierra. ¿Por qué? Porque los jueces de comisión y los audidores ofrecen una mirada externa al problema, que es la de los oficiales de la audiencia, encargados de constatar el cumplimiento de las ordenanzas reales y velar por la protección de los indígenas. Como lo señala Tamar Harzok, quien, aunque las visitas no fueron eficaces en su propósito, así como lo mismo los juicios de residencia, que era pues hacer valer la justicia, fueron la manera de demostrar la articulación de los territorios y de los indígenas bajo el mandato imperial. Es decir, nos está mostrando el mecanismo mediante el cual la corona hacía presencia en estos territorios, no solamente con los oficiales del Cabildo, sino que manejaban los asuntos internos de la localidad. De la mejor manera, como creían conveniente, sino que al tiempo nos están mostrando ese posicionamiento de la corona frente a estos pequeños grupos de poder. Esos, tanto las visitas como los juicios de residencia, nos muestran la problemática, en muchos casos, no alineados a los intereses de los habitantes locales y dejan ver realidades que no exhibían que no se exhibían desde el interior de las ciudades, de los cabildos, de estas comunidades, frente a la explotación, por ejemplo, de la población indígena, de los recursos mineros, o nos muestra también los constantes conflictos entre las jurisdicciones, entre los cabildos y las gobernaciones, o entre los mismos oficiales de cabildo. En segundo lugar, bueno, y no por orden de importancia, sino pues como en el discurso, están las cartas de cabildo, las cartas de los gobernadores, las cartas de los procuradores y también de los vecinos de estos centros urbanos que procuran evidenciar las necesidades y los problemas ante la complejidad del medio colonial. Nos muestran los esfuerzos por someter a la población indígena, las necesidades de acceso a su mano de obra, la explotación de recursos naturales, la avanzada y consolidación del proceso de conquista y la instalación del poder imperial en territorios diversos, así como la construcción de redes urbanas, la constante negociación con la corona y los diferentes niveles en los que se construyó el espacio de poder monárquico. Su territorialización, es decir, cómo efectivamente ese poder de la corona se instala en el territorio americano y pues en este caso en el Nuevo Reino de Granada y Quito. Entonces, estas cartas en general nos están mostrando, para el caso de las ciudades trasladadas o abandonadas, nos muestran la pobreza, su precariedad, nos exhiben los servicios que tanto la ciudad como los vecinos prestaron a la corona y al mismo tiempo están reclamando Mercedes para darle continuidad a este proyecto urbano y también imperial. Entonces, para ilustrar estas dos posiciones, tanto del discurso de las autoridades de la audiencia como el de las autoridades locales y regionales, de manera un poco pedagógica, quiero hacer referencia a dos situaciones que hablan de dos lugares diferentes con una problemática semejante, como lo era la explotación minera y las determinaciones de sus habitantes y autoridades superiores. Entonces, mientras los cabildos y gobernadores de la provincia de Antioquia y en general para todo el suroccidente del Nuevo Reino de Granada estaban solicitando constantemente negros para la explotación minera a finales del siglo XVI, en tanto que la mano de obra indígena ya había sido reducida y reemplazada en su mayoría, en la provincia de Jaén, para el mismo periodo, en la audiencia de Quito, se procuró prohibir desde la misma audiencia el ingreso de negros para este trabajo, aduciendo los costos del mismo en la provincia de Popayán y señalando la manera de explotar estos minerales en el Cerro Zaruma con los naturales a partir de la creación de varias villas para este propósito. Es decir, acá en ese punto, quiero aclarar que lo que pretendía desde Quito fue crear unas villas con población indígena para la explotación del oro. Entonces, su estrategia fue comparativamente con Popayán mostrar los costos que tenía la explotación de estos minerales con mano de obra esclava. Entonces, lo que me permite este ejercicio de comparación es no solo ver las diferencias entre las regiones y los sistemas económicos, sino ver cómo estos influyeron en los episodios por los que atravesaron los centros urbanos, pues tanto en el suroccidente y en el suroccidente del nuevo reino de Granada y en la provincia de Antioquia como en esta provincia de Jaén se dieron reiterativos episodios de abandonos, bueno, de traslados de ciudades y de abandonos. En Quito especialmente, las villas fueron abandonadas rápidamente. Entonces, por un lado, estoy tratando pues como de hacer ese ejercicio comparativo no solo para ver estas diferencias, sino para sacar mejores preguntas al respecto. Entonces, por un lado, vemos cómo se describe desde lo local, desde los cabildos, los procuradores son los que están pidiendo para el suroccidente que se introduzca a mano de obra negra y en el discurso de la audiencia estamos viendo que se está tratando de prohibir la introducción de negros para la labor en las minas, incluso yendo en contra de las disposiciones reales porque están diciendo que se van a trabajar las minas con mano de obra indígena. Entonces, quería plasmar con este ejemplo ese discurso desde lo local y también el discurso desde una autoridad superior como son los oidores de la audiencia y en dos lugares diferentes que me están hablando de un sistema económico. Mi pregunta en este caso o como yo pretendo abordar esta situación es tratar de interpretar, tratar de comprender cómo esos sistemas económicos diferenciados en lugares apartados influyeron en la fragilidad de estos centros urbanos. Entonces, la comparación de esta información una a nivel local y regional y la otra a nivel de la audiencia me permite hacer unas preguntas para tratar de entender cómo se construían estos territorios y el impacto de los traslados o abandonos de ciudades y de villas en una problemática más global como lo fue la territorialización del imperio. Por último, bueno, entre las fuentes que utilizo están las reglamentaciones y ordenanzas reales que se emanaron para la administración del territorio. Estas en su mayoría tenían un carácter generalizador para toda América y lo que muestran las fuentes locales es que estas leyes no podían ser aplicadas en todos los lugares de manera uniforme con lo que se da paso a una manera de hacer las cosas a un nivel local. Por eso, las respuestas que se dan desde las ciudades y las villas tanto a las leyes nuevas, a las ordenanzas de poblamiento e incluso a las relaciones geográficas muestran la construcción simbólica y espacial del poder local y su relación con el poder global así como una proyección de un territorio existente y por existir lo que muestra la capacidad de hacer las cosas localmente pensando en lo global ya que tanto los vecinos y oficiales eran conscientes del vínculo entre estos pequeños núcleos urbanos y la monarquía. Bueno, no quiero dejar de hablar de los juicios criminales que se llevaron en contra de gobernadores o de los oficiales reales de cabildos porque nos muestran una información muy rica en tanto que están verificando el cumplimiento de las ordenanzas reales, ¿cierto? Y en esa vía nos muestra esas porosidades y nos muestra también esa autonomía cierta autonomía que tenían estos oficiales y también nos muestra la distancia del poder y ese hacer local cómo localmente se están resolviendo los problemas se resuelven trasladando una ciudad se resuelve abandonándola y en muchos de estos casos sin pedir autorización de la audiencia o de la corona o yendo incluso en contra de sus disposiciones y al mismo tiempo nos muestra en estas con estos juicios de residencia con estos juicios criminales perdón se nos muestra cómo estos gobernadores en su mayoría construían en sus en sus jurisdicciones unos espacios que a veces se convertían en unas fronteras incluso pues dentro del mismo pero unas fronteras internas bueno como vemos entonces mi propuesta plantea un juego de escalas entre lo local y lo global en el que los testimonios de los diversos actores que argumentan sus posiciones frente a una situación coyuntural como lo era debatirse por un traslado o por abandonar el centro urbano o por incluso encontrar otro tipo de soluciones para resolver sus problemas cotidianos exhiben también una representación de la importancia de esos de esos centros urbanos para la corona para el sostenimiento de una red urbana de una red regional porque lo que vemos con las ciudades es que se construían múltiples centros si se piensa tanto para la audiencia de Quito como para la audiencia de Santa Fe tanto Santa Fe como Quito constituían los centros de esas audiencias de los centros de esas jurisdicciones pero lo que vemos es que hay múltiples centros de diversa categoría pero que se crean unas redes urbanas en torno a ellas entonces lo que vemos es que se exhibe entonces en esos testimonios una importancia tanto de esas pequeñas ciudades que pueden estar en una frontera en un lugar periférico para el sostenimiento de la corona para el sostenimiento del imperio en aras de su expansión y también del sostenimiento de la sociedad hispana en búsqueda de un asentamiento estable que permita el acceso a recursos que les dé esa estabilidad y perpetuidad en el tiempo bueno yo no siendo más dejo aquí y espero las preguntas para ampliar el debate en torno a las fuentes que estoy trabajando las preguntas que les puedo hacer y la información que ellas me pueden brindar que realmente es muy rica muchas gracias perfecto Marisol muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros acerca de la utilización de fuentes civiles por el momento no veo preguntas en el chat creería yo que para el final podemos como emplearlas pues o darlas para abrir el debate y podemos continuar con Mauricio Arango él nos va a hablar un poco acerca de las fuentes eclesiásticas que está trabajando hola Mauricio ¿cómo estás? hola buenas tardes muchas gracias a los organizadores de las primeras jornadas de estudiantes de historia de la Universidad de Antioquia por la invitación al doctor Gregorio Saldarriaga y por supuesto a Luisa Fernanda y los participantes por escucharme yo más que comentarles sobre sobre mi tesis que en cierta medida tiene alguna relación con algunas de las fuentes que ya Marisol Acosta ha tratado más bien les voy a hablar de un proyecto que está adelantando la Pontilicia Universidad Javeriana y del que yo hago parte que es la recuperación del archivo del Colegio Mayor de San Bartolomé el Colegio Mayor de San Bartolomé fue fundado en 1604 es el colegio más antiguo y es el que va a dar lugar en 1623 a que se funde la primera universidad en el Nuevo Reino de Granada que es la Universidad Pontificia Javeriana y por lo tanto pues tiene un acervo de información especialmente de la Compañía de Jesús desde bueno como colegio desde 1604 hasta el día de hoy porque es un colegio que sigue funcionando en la actualidad pero como ya lo voy a explicar este acervo documental que hemos logrado localizar en el colegio tiene unas unas fechas extremas entre 1556 y el año 2010 digamos donde hemos hecho como el corte de lo que consideramos que va a ser el archivo histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé entonces yo creo que a grandes rasgos podríamos identificar en este caso que el conversatorio es sobre fuentes del periodo de la monarquía dos grandes temas para entender qué fuentes y qué posibilidades ofrece un archivo eclesiástico el primero o el primer gran tema que vamos a encontrar ahí es la historia de la educación o en términos generales documentación relacionada con la educación en este caso gran parte de la información que tiene el archivo son informaciones de legitimidad las informaciones de legitimidad un poco relacionadas con las que trabajamos desde el mundo secular como relaciones de méritos y servicios pues eran documentos que se presentaban al colegio para que un estudiante comenzara a cursar algunas materias y clases en el mismo entonces son documentos muy importantes para establecer redes familiares para establecer genealogías para entender digamos toda la organización de los órdenes durante el periodo de la monarquía desde digamos la nobleza hasta los digamos grupos que estaban conviviendo en la ciudad y que de una u otra manera iban buscando la forma de el cambio social es decir poder ingresar poder educarse poder en algún momento ocupar un puesto oficial en la audiencia o como digamos en el mundo eclesiástico entonces estas informaciones de legitimidad nos traen cuáles eran los estudiantes quiénes eran digamos cuál es su descendencia y al mismo tiempo nos muestra toda la estructura con la que funcionaba el colegio desde los rectores hasta los conciliarios y profesores que intervienen en este tipo de documentación otra arista o otro punto importante en los archivos del colegio mayor de San Bartolomé son los planes de estudio es decir documentos relaciones en los que se pretendía realizar cambios en los cursos en la forma de dictar las clases en digamos qué tipo de estudiantes se recibían en los colegios todo este tipo de información se puede rastrear desde por lo menos el siglo 18 hasta pasando por todo el siglo 19 e incluso el 20 por otra parte en esta estructura de la documentación sobre la educación tenemos también las postulaciones o certámenes públicos que realizaban los estudiantes al momento de graduarse como bachilleres o como doctores en este caso esta información es interesante porque permite entender qué se estudiaba durante el periodo de la monarquía de qué manera digamos se sustentaban las tesis se puede hacer también un seguimiento a los profesores y los pensum que utilizaban en el colegio o en la universidad en este caso a partir de 1623 por otra parte y que aunque se salga un poco digamos del tema que nos convoca hoy está también toda la comunicación existente entre los rectores los estudiantes y los gobiernos de turno ya sea gobiernos de la monarquía o los gobiernos oficiales de de Colombia a lo largo del siglo 19 y esto es muy importante porque en ese claustro del colegio mayor de San Bartolomé van a crear la universidad del primer distrito a principios del siglo 19 bueno en la década del 20 30 a mediados del siglo 19 van a comenzar o va a comenzar el proyecto de la creación de la universidad nacional de Colombia y por lo tanto allí se conserva todo ese acervo documental y pues evidentemente seguimos viendo todo tipo de comunicaciones cartas todos los documentos digamos que permiten hacer un seguimiento de la historia de la educación en Colombia desde el periodo de la monarquía pero no solamente encontramos este tipo de información en el archivo sino también hay otra parte o gran conglomerado de información que yo agrupo como información sobre la doctrina o sobre el doctrinamiento en este caso es importante llamar la atención de que gran parte o una buena parte de la información que estaba en el archivo arzobispal de Santa Fe se encuentra en el colegio mayor de San Bartolomé esto debido a que y no sabíamos hasta que empezamos a reblujar todos estos papeles que una parte del archivo del palacio arzobispal fue llevado al colegio mayor de San Bartolomé de ahí entonces que encontremos una información muy interesante sobre la historia asiástica como los sínodos tenemos el sínodo de fray juan de los barrios de 1556 prácticamente hasta un poco quemado indicando que fue salvado pues prácticamente de las llamas tenemos información de concilios realizados en el nuevo reino de granada una información que ha sido muy poco utilizada acá en colombia que considero yo prácticamente información muy información digamos que ha quedado como muy relegada para el caso de méxico se han estudiado varios sínodos eclesiásticos pero si ustedes hacen un recorrido por la historia la historiografía de colombia este tipo de fuentes eclesiásticas pues sigue estando inédita en parte porque se desconocía la existencia de papeles del archivo del palacio arzobispal que habían desaparecido que estaban quemados otra parte de la información digamos rescatada y que también tiene el colegio mayor de san Bartolomé son las bulas y autos de gobierno de los arzobispos y también de los rectores esta información es muy interesante porque es muy variada tenemos por ejemplo desde las rogativas tenemos prohibiciones tenemos censuras tenemos autos de gobierno nombramientos todo este tipo de información digamos que uno puede hacer un paralelo con el mundo secular cierto desde las visitas a la tierra como lo explicaba marisol hace un momento en las cuales trataba de llevarse justicia a cada una de las ciudades y territorios de la monarquía pues asimismo digamos en términos de la jurisdicción eclesiástica y en términos del gobierno eclesiástico perdón tenemos una variedad de información que permite entender un poco la vida cotidiana la cultura material pero también todos los entrelazamientos socioculturales que se dan en un periodo de conquista en un periodo de poblamiento y de establecimiento de la sociedad digamos que tenemos ahora o de la que hacemos parte algo también importante y que digamos ha sido rescatado y que se encuentra en el colegio mayor de San Bartolomé es información referente a los comuneros prácticamente información que creo yo inédita y teniendo en cuenta que Juan Fride pues publicó digamos una cantidad de fuentes sobre los comuneros y que digamos la historiografía se ha ocupado bastante del tema pues resulta que un general llamado Manuel Briceño en el siglo XIX y que escribió también un librito pequeño sobre los comuneros en la década del 80 del siglo XIX se dedicó también a recopilar perdón informes y documentos referentes a esta rebelión y a José Antonio Galán y demás pues todos estos manuscritos se encuentran en el colegio mayor de San Bartolomé entonces bueno a grandes rasgos en este recorrido entre las fuentes que nos permiten acercarnos a una historia de la educación en Colombia y las fuentes que nos permiten entender digamos el doctrinamiento o el establecimiento de la iglesia en el nuevo reino de Granada a partir de sínodos cierto donde se habla de cómo debe ser la enseñanza a los indios a partir de concilios donde se está discutiendo por ejemplo la educación de los eclesiásticos es decir que si son aptos para dar misas si son aptos para confesar si son aptos o por ejemplo en la sociedad de qué manera se llevan a cabo los matrimonios los bautismos de qué manera se organiza la información todo este digamos todo este panorama tiene que ser sistematizado y pues me gustaría cerrar un poco esta esta este es cierto este abre bocas este este conversatorio indicando que estas fuentes necesitan un trabajo de digamos de herramientas auxiliares nosotros en el archivo estamos haciendo una base de datos importante en un programa que se llama Access que se encuentra muy fácil pues es de muy fácil acceso porque la intención es que después de que organicemos esta información y la describamos en la base de datos de Access esa información va a estar digitalizada y va a estar digamos abierta al público desde la red y desde el archivo por supuesto todo relacionado con la información de la compañía de Jesús entonces digamos que es fundamental que tengamos presentes siempre las bases de datos para la organización de esta información también yo creo que un trabajo cartográfico es fundamental para que todos estos digamos documentos de los que he hablado en este momento puedan leerse en el espacio puedan leerse de una manera histórica en el espacio y entonces de esa manera poder lograr que los archivos y la documentación que estaba reposando y que en algún momento estaba perdida y en el olvido porque prácticamente gran parte de este archivo se encontraba tirado en un saguán del colegio y en un cuarto donde se daban las citas de psicología con los estudiantes y es apenas ahora hace unos dos años que está empezando a recuperarse y fíjense en cómo les comentaba un poco de la desgracia o el accidente del archivo arzobispal el cual pues casi desaparece en un colegio me gustaría terminar entonces creo que tengo como dos minutos indicando que la consulta de las fuentes eclesiásticas es fundamental para cualquier problema de investigación sobre el periodo de la monarquía porque la iglesia está muy digamos relacionada está está muy inmersa en los órdenes sociales de la monarquía es decir qué es lo primero que llega a una solicitando cambiar su condición política lo primero que llega es el cura cuáles son digamos las primeras personas que se preocupan por saber qué población hay en un determinado lugar o qué se produce es la iglesia evidentemente para cobrar diezmos evidentemente para digamos saber cuál es su feligresía entonces digamos que los archivos eclesiásticos ofrecen muchas posibilidades desde el orden más digamos básico como podría ser el saber qué feligresía ocupaba una parroquia hasta cuáles son los doctores cuáles son las redes familiares que se están educando en Santa Fe y que van a ocupar lugares fundamentales en Quito en Panamá en Antioquia en fin todo el fortalecimiento de las élites y demás a partir de la educación y de la ocupación de cargos puede seguirse a través o a partir de los archivos eclesiásticos así que pues yo dejo así y pues les agradezco mucho muchísimas gracias Mauricio de ataque si sin duda son invaluables las fuentes eclesiásticas para consultar cualquier tema relacionado con el periodo colonial hispanoamericano más adelante tendremos preguntas para ti continuemos con Mariana Meneses ella nos va a hablar un poco acerca de las fuentes inquisitoriales buenas tardes Mariana ¿cómo estás? hola buenas tardes bienvenida muchas gracias tienes la palabra ok bueno entonces primero que quiero agradecerles a los organizadores de este de esta primera jornada de estudiantes de historia por la invitación y por supuesto a todos los que están aquí acompañándonos con su presencia bueno pensar en la documentación producida por el santo oficio en diferentes territorios como la América Española y Portuguesa pues nos llevan yo hablo en plural porque pienso en los investigadores curiosos sobre el tema en una serie de posibilidades y oportunidades para abordar diferentes temas en contextos diversos en el periodo moderno o en el periodo colonial entonces en este sentido me gustaría usar como velo conductor de esta charla la experiencia que yo he tenido con los documentos inquisitoriales además pues usar mencionar un poco los trabajos que han venido influenciando o que he venido leyendo a lo largo pues de este recorrido y por último pues quisiera mencionar unas posibilidades y temas que todavía están por abordar y proyectos que se están abordando en este tema en este momento con documentos inquisitoriales entonces como les contaba mi llegada la documentación inquisitorial no tuvo que ver propiamente con una fascinación hacia lo que podríamos llamar la leyenda negra de santo oficio no había una fascinación propiamente por el castigo o por el fuego o por la sangre pues como esta representación muy popular que ha tenido la inquisición sino que yo llegué a este tipo de documentación pensando más como en el tipo de información que podía encontrar precisamente por lo que me estaba por los temas por las prácticas que me estaba proponiendo en el pregrado que precisamente tenía que ver precisamente con los comportamientos sexuales con las contravenciones sexuales y con los diferentes discursos que mediaban este tipo de comportamientos para el nuevo reino de la granada entonces una de las preguntas una de las preguntas que yo me hice era cómo podía encontrar documentación que me hablase sobre estos comportamientos sexuales cómo era la sexualidad de la época quiénes estaban involucrados y qué discursos había en torno a ello y precisamente la inquisición me daba una parte de esas respuestas como se sabe también el tribunal del santo oficio penalizaba una serie de prácticas yo mencionaré unas poquitas que pues por supuesto se relacionaban con la herejía como la brujería las blasfemias la bigamia las proposiciones heréticas el judaísmo la solicitación que es una de las prácticas con las que he venido trabajando desde hace ya un par de años y para el fuero portugués la sodomía tanto femenina como masculina es entonces como a través de estos procesos bueno en algún momento con otro tipo de documentos de corte judicial como procesos criminales fue que empecé a ver estas narraciones estas narrativas que se producían en torno a las transgresiones sexuales y particularmente terminé interesándome por las transgresiones de las autoridades civiles y eclesiásticas para el nuevo reino de Granada en los siglos más o menos hacia mediados del siglo XVI y todo el siglo XVII que son periodos que todavía trabajo pensando en una dimensión post-tridentina y pensando en todo el aparato que se produjo y que se reforzó después del concilio de Trento en el mundo católico y por supuesto de gran influencia fue el trabajo de Michel Foucault generó unas perspectivas punitivas y bueno y unas visiones acerca de la sexualidad que creo que en algún momento todos hemos conocido entonces después de ese primer contacto digamos que amplio un poco más general que fue mi trabajo de pregrado realizado con el profesor Gregorio Saldarriaga comenzó a conocer una historiografía que me ayudó a ampliar lo que yo todavía llamo el espectro inquisitorial a través de primero la historiografía brasileña entonces trabajos de investigadores como Ronaldo Weinfast Laura de Meloís Sousa Giavelini entre otros me ayudaron mucho también disculpen también trabajos como más clásicos como los trabajos de Barberón de Nazar Richard Villal Ricardo García Carcel pues fueron muy importantes y para el caso portugués los trabajos de Francisco Bettencourt y José Pedro Palma ah para Colombia perdón se me olvidaba hay textos muy importantes como los trabajos de Diana Luceballos Adriana Maya y Jaime Borja y para el caso mexicano quisiera resaltar los diferentes trabajos de la profesora Solange Alver pero hay muchos más por supuesto entonces después de esto empecé a trabajar a abordar la solicitación al darme cuenta que había una serie de vacíos historiográficos y que para el caso de la del nuevo reino de Granada pues no existían muchos textos al respecto la solicitación vale la pena mencionar se vincula con la sexualidad de los confesores y el sacramento de la penitencia era una transgresión y una forma de abuso a través usando como vehículo digamos que el lugar que tenían los confesores entonces como les estaba contando me di cuenta que no había para el tribunal de Cartagena muchos trabajos pero luego me di cuenta porque no hay tantos estudios o no hay sí que trabajen con procesos propiamente en el tribunal de Cartagena y es porque no sé si ustedes saben que los documentos muy buena parte de los documentos mayoritariamente los procesos se perdieron hay varias teorías al respecto les recomiendo si son curiosos si quieren digamos que ampliar un poco este tema hay una entrada en el blog de paleografías americanas de Natalia Silva Prada está entrada la dice María Cristina Navarrete sobre por qué precisamente no hay documentos de la inquisición para los siglos XVII y XVIII para Cartagena y es bastante esclarecedor bueno como les contaba entonces se perdieron estos documentos pero tenemos la fortuna por decirlo así de trabajar con las relaciones de causa que es una especie de resumen de relación de los procesos que están en el archivo histórico nacional de Madrid y que ahorita se encuentran digitalizadas no son documentos sobre la información es sumamente extensa pero nos ayuda a dimensionar prácticas sujetos quienes habían sido procesados por el tribunal y por qué algo parecido pasó con el tribunal de Lima y para el caso de México es todo lo contrario es bastante información y se encuentra tanto en España como en México entonces mi interés por la solicitación no fue solamente por este vacío historiográfico sino también porque me di cuenta que desde una perspectiva que yo estaba abordando podía como generar tal vez unos aportes ya que la solicitación en la historiografía se había tratado de manera secundaria y había pocos trabajos donde digamos que la solicitación cobraba protagonismo como el trabajo de Stephen Hallixer o el trabajo de los españoles que son dos diferentes de Adelina Sárden Mora y Juan Antonio Alejandre y también para México está el texto de José René Marmol estos textos fueron producidos hacia finales de la década de 1980 y de los 90 entonces digamos que había una oportunidad de renovar un poco la historiografía y bueno actualmente hay un grupo de personas donde yo me incluyo entre comillas que estamos trabajando solicitación y pues las perspectivas son bastante variadas donde digamos que el aparato represivo cobra un papel secundario secundario trabajos como los de Sector Torichi que aborda la sodomía masculina y su relación con la solicitación o de Jessica Delgado que también tiene trabajos sobre mujeres y religiosidad ambos para el Tribunal de México en el siglo XVIII ambos trabajan desde Estados Unidos o el trabajo pionero de Jaime Gubella Teixeira para Portugal quien hizo una abordaje comparada entre los procesos de Portugal y Brasil y yo desde hace un tiempo he venido trabajando desde la identificación de actores y particularmente de cómo el testimonio femenino dentro de la solicitación dentro de los procesos de solicitación para los tribunales hispanoamericanos nos puede ayudar a abordar aportar una visión en torno al lugar de la mujer y en este caso en cómo se podía ver las voces femeninas en los procesos inquisitoriales y también cómo podemos identificar dentro de la solicitación una serie de prácticas no solamente de abusos por parte de religiosos sino también expresiones a veces de amor y por parte de las mujeres expresiones que podemos leer o interpretar como resistencia entonces volviendo a las fuentes cuando estuve haciendo una estancia de investigación en el archivo histórico nacional en madrid en 2018 estuve la oportunidad de poder ver unos documentos de revisar catálogos y demás que ahorita entiendo ya están empezando a ser digitalizados algunos ya están disponibles y tienen que ver con la correspondencia del santo oficio hacia los tribunales y viceversa entonces es un trabajo que todavía o yo no conozco que todavía se esté haciendo para el nuevo reino de Granada y tenemos esa información en el archivo también está toda la parte de cuentas de gastos solicitudes y creo que ahí hay una gran posibilidad de investigar lo que podríamos llamar el día a día de la Inquisición y su relación con la sociedad y tal vez desde el análisis microhistórico a esa Cartagena después de 1610 y hasta 1820 bueno hay varios tipos de documentos que pueden ofrecer que nos ofrecen interesantes oportunidades depende de los abordajes que cada uno haga sobre la investigación en torno a la vida privada la vida cotidiana en torno a las creencias populares y los documentos de la Inquisición hacen parte de este corpus y es una fuente que consigna las voces de grupos y que normalmente no aparecen estas voces de forma privilegiada en otras fuentes grupos como mujeres clavos africanos y diferentes personas pertenecientes a lo que llamamos grupos populares sin embargo esta documentación se encuentra codificada por un lenguaje institucional aunque depende del abordaje podemos extraer expresiones propias de estos sujetos yo propongo no solamente entonces trabajar con documentos inquisitoriales sino conectarlas con otro tipo de instituciones con documentos de otro tipo de instituciones como fueron los auditorios eclesiásticos las visitas de diferente naturaleza que dan una muestra de la colaboración entre esta institución y otras formas de justicia para el periodo creo que también hace falta por documentar por abordar por lo menos para el nuevo reino de Granada o por lo menos para que yo sepa sobre una historia de la inquisición antes de la inquisición y es precisamente poder encontrar como esa justicia de los obispos que les tenían permito para generar o para remitir procesos inquisitoriales antes del establecimiento de los tribunales se daba creo que usar los documentos de la inquisición junto con otro tipo de documentación nos puede ayudar a observar diferentes formas de redes para la época entonces la inquisición era una institución con un aparato burocrático muy grande y esto nos da la oportunidad de tener una gran cantidad de información sobre su funcionamiento ya que consignaban todo en el papel en donde los procedimientos eran muy importantes y eso por lo que digo esa digamos que ortodoxia procesual nos ayuda dejó muchas huellas en el archivo entonces como una especie de recomendación o una primera gran recomendación metodológica puede ser dejar de pensar que la inquisición era una institución infalible o incluso aislada como les decía el santo oficio tenía una red de colaboración muy grande o no sé si ya les había dicho hay un montón de conflictos jurisdiccionales que son muy interesantes para entender el lugar de la misma inquisición en las poblaciones en las sociedades para ver también las redes de información que no solamente se daban entre las instituciones entre los agentes oficiales mejor sino que también nos puede ayudar a entender cómo los individuos se acusaban entre ellos mismos como yo como sujeto que vivía en el siglo XVI en el siglo XVII que son como los momentos que yo abordo termino acusando a mi vecino a mi familiar o a mi criado y eso nos da una muestra de hasta qué punto cómo este discurso en torno a los comportamientos privados esta ortodoxia moral esta pastoral en efecto fueron asimilados por la población sin duda también podríamos hablar de miedo en este caso pero también o creo que es más importante en este momento mencionar cómo se produjo una interiorización de la moral cristiana y cómo entre comillas hubo un éxito de los preceptos de Trento y de la moral bueno yo podría mencionar muchos o varios investigaciones bastante novedosas que se están realizando en este momento que fueron recientemente elaboradas pero quisiera resaltar tres que me parecen muy interesantes y son realizadas por mujeres uno de ellos es el proyecto de la profesora brasileña Daniela Bono Calaiño quien está trabajando sobre los flujos de información en los tribunales portugueses a partir del siglo XVII o también tenemos la investigación que está haciendo la profesora Marice Campos que hace parte de mi centro de investigaciones aquí en Lisboa se llama Cham y ella está investigando sobre los trabajos y los oficios de las mujeres a través de los documentos de la Inquisición portuguesa otro proyecto muy interesante es el que está realizando Alexandra Magna Cook ella es doctoranda de la Universidad de Colombia trabaja con ella no es historiadora propiamente más tiene muy buena formación en historia es de estudios culturales ella está trabajando con bolsas de mandinga y tiene que aborda toda esta parte material de los amuletos y las prácticas mágicas por parte de los africanos y criollos en el mundo portugués y por último está mi proyecto doctorado que tiene que ver o aborda la relación de las mujeres con las justicias principalmente la justicia inquisitorial y eclesiástica en la ciudad de Lisboa como ciudad atlántica como zona de contacto de intercambio y en donde se compararán las representaciones culturales y jurídico-morales con las interacciones de estas mujeres con las instituciones esta investigación usa además de fuentes inquisitoriales bueno voy a mencionar algunas a grosso modo tratados morales legislaciones literatura y teatro entre otras bueno que más les podría decir yo creo que no mucho más ahora y bueno aparte de que hay una cantidad gigantesca de producción de historiografía incluso de literatura sobre la inquisición por ejemplo un tema bastante abordado es la brujería y ah bueno quería recomendarles el trabajo de una profesora que le he recientemente estoy recomendando mucho porque me parece un abordaje muy novedoso bastante fresco sobre la inquisición o fuentes inquisitoriales que es el trabajo de la profesora Luan Holmes del college William & Mary y este trabajo el título el título corto porque tiene el subtítulo se llama When Witches Litigate y bueno por último si necesitan documentación si necesitan referencias o algún tipo no sé de comunicación alguna duda que tengan me pueden escribir ya como les Luisa les contó estoy en academia.edu y creo que por ahí nos podemos comunicar y bueno muchas gracias buenas noches aquí y buenas tardes allá muchas gracias Mariana bueno me gustaría abrir este espacio de preguntas con una pregunta para Mariana y ya proseguir con las preguntas que tenemos en el chat Mariana yo te quería preguntar ¿cuál es uno de los aportes que tú consideras más importante que tú hayas realizado en tu ámbito de investigación a propósito de este tema con respecto a la utilización de fuentes eclesiásticas inquisitoriales inquisitoriales grande aporte yo creo que depende de los momentos cierto te hablamos como de un primerísimo momento que es como comienzos de siglo sería superar este comenzar a superar esta idea de la leyenda negra ya tal vez después de la segunda mitad del siglo XX más hacia los años 70 80 la identificación del ámbito procesual y represivo y bueno yo creo que lo más reciente hay muchas dimensiones como les contaba pero para mí yo creo que es la identificación de esa dimensión cultural y pluricultural que se puede leer a través de las fuentes inquisitoriales y como les decía algo que este nuevo grupo investigaciones con la inquisición está haciendo que me parece muy importante es ay perdón es la identificación de actores y bueno creo que ahora sería eso perfecto Mariana muchas gracias por acá tenemos una pregunta de Carlos Alberto Ramírez para Mauricio él nos dice las fuentes de las que nos habla Mauricio son de dominio público o en qué proceso de socialización se encuentra bueno muchas gracias por la pregunta a Carlos Alberto el archivo del colegio mayor de San Bartolomé está cerrado digamos para para el público es decir para recibir público en las instalaciones del archivo ahora bien tú puedes escribir al archivo de la universidad javeriana evidentemente la carta esas cartas que tenemos que enviar siempre que queremos consultar un archivo indicando tu interés y digamos todo el tema institucional y allí ya te indican si la información que estás buscando se encuentra en el archivo de la universidad javeriana porque pues una parte de de este de la documentación especialmente informaciones de legitimidad fueron micro filmadas muy mal cierto con muchos con muchos errores con muchos saltos digamos de periodos de documentación pero mal que bien pues una buena parte de esa información se puede consultar incluso desde el ICAN en los 90 se publicó un libro que se llama algo así como los colegiales de San Bartolomé en el que William Jaramillo hizo digamos un seguimiento a los estudiantes que ingresaron al colegio y a sus familias un poco digamos que la metodología era entender la conformación de la nobleza o digamos la hidalguía de los estudiantes de los colegios bueno en este caso del colegio mayor de San Bartolomé entonces si te interesa el archivo consultar el archivo lo ideal sería que vieras primero esta fuente William Jaramillo los colegiales de San Bartolomé luego escribir a la universidad javeriana indicando tu interés en consultar el archivo me puedes escribir a mí también un correo y como está la documentación se podría digamos ver la posibilidad de que tengas acceso a muchos de estos documentos ¿sí? Perfecto muchas gracias por acá tenemos una pregunta también para Marisol de parte del profesor Gregor Isantarriaga ¿qué tan homogénea es la información de las dos audiencias que nos mencionabas en tu charla la de la de San Bartolomé bueno no puedo dar una respuesta 100% segura porque al momento todavía tengo por consultar la información no digital que está en el archivo nacional del Ecuador entonces la respuesta por ahora es tentativa creo yo que para unas zonas de frontera que están pues alejadas del centro de las audiencias tanto Santa Fe como Quito Quito puede tener una información mucho más rica porque está como presente lo pienso sobre todo para esta región amazónica e incluso para la provincia de Esmeraldas contrario a lo que tenemos en el Nuevo Reino con respecto a la información de los llanos o de Santa Marta inclusive entonces me parece por ahora de manera tentativa que no es que sea como muy homogénea la la documentación en términos de como de la producción misma de la información y ya pues como en cuestión de la de la riqueza de las mismas podemos decir que en en variedad de los tipos documentales son si es homogénea y si encontramos pues visitas y los juicios de residencia las cartas de gobernadores y demás que también tenemos pues como el mismo problema que con las de las de Santa Fe que se encuentran sin una descripción muy rica en el archivo general de Indias entonces por ahora es una respuesta todavía muy tentativa espero resolverla pronto cuando pueda ir al archivo nacional del Ecuador directamente perfecto muchas gracias Marisol por acá tenemos una pregunta de Edwin Velásquez para Mariano quiere decirte existe un cuerpo normativo en el tribunal de la Inquisición como una especie de código penal de la época o la clasificación punible era subjetiva del fiscal acosado no si existían se llaman bueno son instrucciones en el caso portugués se llaman regimientos o regimientos y digamos que la no como les decía el procedimiento era sumamente importante entonces se basaban mucho en la parte procesal hay manuales de perdón de inquisición de procesos y tiene capítulos según el tipo de práctica entonces no no digamos que no era fiscal aparte de eso el procedimiento inquisitorial voy a tratar de resumirlo rápido después de tomar los testimonios varias veces se enviaba a España a la suprema había una reunión había una reunión donde precisamente varios miembros familiares del santo oficio discutían acerca de lo que había de lo que se les había enviado los testimonios las averiguaciones los diferentes tipos pues de digamos que los diferentes tipos de narrativas que uno puede encontrar porque no solamente están las denuncias y los testimonios sino que también hay averiguaciones y con base en eso se mandaba una una penalización perfecto gracias por acá tenemos una pregunta de María José Berrocal para Mauricio ella nos dice ¿puedes mencionar la bibliografía que trata el tema sobre la formación del clero y si hay información en el archivo que está organizando sobre los títulos de primeras órdenes eclesiásticas? ok digamos que en la historiografía sobre el mundo eclesiástico para Colombia a mí me parece que se le relegó mucho a digamos a las órdenes es decir a a los curas a jesuitas franciscanos si uno se fija en la producción académica entre la década de los cuarentas hasta los ochenta casi todas las obras de importancia sobre el mundo eclesiástico casi todos lo escriben personas del clero te podría mencionar por ejemplo a Juan Manuel Pacheco en el libro de la perdón en la colección de la historia extensa de Colombia a partir del tomo trece hace una historia eclesiástica muy completa sobre el nuevo reino de Granada ahora también están los los trabajos del padre mantilla sobre sobre franciscanos o algunos libros sobre Bartolomé Lobo Guerrero y el establecimiento digamos de los colegios el clero en el siglo diecisiete el establecimiento de colegios como el colegio mayor de San Bartolomé está también bueno para el caso de Antioquia el padre pieta eclesiástica de Antioquia un libro que también en términos de la organización de las jurisdicciones y de la historia regional ofrece muy buenas derroteros para investigar la organización eclesiástica y al mismo tiempo por ejemplo procesos de poblamiento en el caso de Antioquia y la gobernación de Popayán en cierta medida ahora para no hacer muy extenso el el asunto porque no hay que decir tampoco de que es que no se haya hecho historia eclesiástica eso no no se puede indicar últimamente digamos que han surgido investigaciones interesantes en torno al mundo eclesiástico por ejemplo está el trabajo de Juan Fernando Cobo dedicado a los mestizos que fueron ordenados en el nuevo reino de Granada es el libro que publicó el ICAN además de un libro de fuentes eclesiásticas lamentablemente bastante costoso y de difícil acceso para los estudiantes y yo creo que para todo el mundo pero que es muy interesante porque ahí rescata los sínodos rescata concilios rescata una cantidad de fuentes eclesiásticas que creo yo son una puerta de entrada para estudios bien interesantes sobre la historia sociocultural del nuevo reino de Granada sobre procesos de poblamiento porque hay referencias ahí de visitas y demás entonces yo creo que los trabajos de Cobo el segundo apellido son una buena fuente ahora para el siglo 19 sobre todo por esto del proceso de la rehumanización el mundo eclesiástico se ha recibido mayor atención toda esta idea de la iglesia y el estado entonces desde la universidad nacional sede de Bogotá por ejemplo hay varias investigaciones que han explotado mejor las fuentes eclesiásticas para el periodo de la monarquía bueno acaban acaban de de entregarse una de sí de graduarse un estudiante del colmich e hizo un trabajo muy interesante sobre los obispos de la gobernación de Popayán esta Carolina abadía quintero y pues ella hace un recorrido muy interesante especialmente en algunos coros opográficos sobre los principales obispos del siglo dieciséis y diecisiete de toda digamos toda la jurisdicción de Popayán el nombre de esa tesis por si les interese que se puede descargar del colmich del colegio de Michoacán se llama la notoria virtud de un mérito redes complejas poder eclesiástico y negociación política en las indias meridionales el caso del obispado de Popayán mil quinientos cuarenta y seis mil setecientos catorce entonces si hay una renovación de las fuentes y me gustaría incluso retomar un poco lo que mencionaba Mariana Meneses sobre la leyenda negra o más bien la visión que se le ha dado a los archivos eclesiásticos y al tratamiento de los archivos eclesiásticos entonces yo creo que las nuevas investigaciones están dejando un poco atrás como esa idea de que de que son archivos muy privados de que son archivos donde casi que hay cierta aberración en la información pero no vamos a encontrar temas sobre la administración de justicia vamos a encontrar temas sobre la cultura material vamos a encontrar temas evidentemente con el mundo eclesiástico que ordenaba esa sociedad desde el tiempo hasta las formas de trabajo y de sociabilidad entonces hay digamos una fuente ahí que debes seguir siendo explorada y yo creo que no podemos dejar que solamente los curas sigan escribiendo la historia eclesiástica sino que tenemos que apropiarnos un poco más de este tipo de documentación perfecto maulillo muchísimas gracias bueno para que tengo muchas preguntas yo las estoy organizando entonces no se preocupen pero vamos a ir avanzando con una que para los tres que hace bien el marito artículo sobre formas de trabajo y organización de información que aprendizaje han tenido ustedes en sus procesos que nos puedan compartir me gustaría que comenzáramos con marito y ya con el resto de ustedes para dar respuestas a preguntas bueno yo considero que ese es un un método que uno va estableciendo en la medida que va avanzando en la consulta y recopilando información se ve uno obligado en la necesidad de tener pues un proceso de organización de la información en mi caso como les dije tengo información muy variada tengo información pues como fragmentada de y de muchos fondos realmente entonces yo trato de organizar las fuentes especialmente a partir de los problemas que me están mostrando entonces porque puedo tener cantidad de información pero a la hora de escribir me es muy útil cuando tengo en una carpeta destinada la información que me ayuda a resolver una de las preguntas o uno de los problemas que estoy tratando en el momento porque si no sería ir a buscar luego en un archivo gigante cada una de esas de estas fuentes esa es como la manera con la que yo he trabajado y pues también tener respaldos en muchas partes actualizados porque pues las los accidentes pueden pasar y ese tiempo pues de archivo y de trabajo no se recupera entonces creo yo que en la medida en que se va avanzando cada uno va diseñando como la estrategia que mejor que mejor le va si quisiera tomarme 30 segundos para terminar de responder la pregunta anterior sobre los títulos de órdenes hay información en el colegio mayor de San Bartolomé una visita muy importante para el siglo 18 solicitando todos los títulos de órdenes de los curas en todo el arzobispado de Santa Fe algunos están en español y otros están en latín pero entonces desde certificaciones por ejemplo para dar la confesión títulos de órdenes y otros digamos documentos que se solicitaban para ver que el concilio de Trento se estaba llevando a cabo por ejemplo que esto no está relacionado con los títulos de órdenes pero antes de mencionarlo son las informaciones para ver si las mujeres se estaban casando por voluntad propia para esto se llevaban a cabo se sacaban unas informaciones donde ella digamos argumentaba de que nadie la estaba obligando de que no había sido raptada ni nada por el estilo así que si hay de estos textos digamos que están muy relacionados con el concilio de Trento con las disposiciones que buscaba el concilio de Trento para tener eclesiásticos más educados y más organización en la forma en como se daban los sacramentos o se enseñaban ahora sobre digamos la sistematización de la información sobre la organización de las fuentes me gustaría y pues esto es un conversatorio para estudiantes hablarles de tres métodos que yo utilizo el primero el primero es los programas de información geográfica en este caso ARGIS porque pues ARGIS me permite a mí sistematizar toda la información que tenga que ver con población información de lugares mejor dicho todo lo que yo pueda hacer cuantitativo inmediatamente lo puedo meter en una base de datos que tiene ARGIS esa es como la gran ventaja de estos programas de información geográfica que hagan de cuenta que tienen como un Excel integrado que le permite a uno ir guardando ahí la información y en el momento en que uno la solicite es decir en el momento en que uno requiere información este programa se la representa a uno en el espacio entonces eso ya es una gran ventaja digamos como herramienta para el análisis histórico un historiador que no tenga digamos en cuenta la geografía y la relación del hombre con el espacio yo creo que está ahí digamos fallando un poco en su análisis por otra parte también utilizo una base de datos en este caso bibliográfica que se llama Sotero muchos de ustedes la conocerán pero pues es muy interesante porque tiene una nube es decir como lo mencionaba hace un momento Marisol pues nos enfrentamos a cada momento a la incertidumbre de perder la información entonces pues esta base de datos te permite mantener guardado en la nube tu bibliografía y tus notas sobre esa bibliografía igualmente es muy interesante la base de datos Sotero ustedes la pueden descargar es un software libre es muy interesante porque ella se conecta con las bibliotecas que uno consulta de manera virtual entonces digamos que con una herramienta muy sencilla te permite ir guardando la bibliografía sin tener que recurrir a hacer tantas anotaciones y demás sino que inmediatamente si uno le dice guárdeme estos 10 libros en la base de datos entonces con un botón cierto eso te lo guarda automáticamente en el computador y finalmente otra cosa que me gusta de Sotero es que tiene incorporado un sistema de citación en el que mientras uno está escribiendo simplemente con darle click en una herramienta ID Word el documento inmediatamente te cita cierto te lleva a una ventana que te permite hacer una citación automática entonces a veces permite hacer un trabajo sistemático al momento de escribir y de analizar la información y finalmente les recomiendo sobre todo para quienes visitamos archivos y queremos fotografiar lo que más podemos porque sabemos que el tiempo y los recursos siempre no van a estar de nuestro lado les recomiendo mucho un programa que se llama Tropi con Y así como suena Tropi te permite almacenar las fotografías que has tomado de los archivos y demás y permite hacer notas a esas fotografías entonces cuando uno le dan en búsqueda es muy fácil consultar las notas que uno tiene sobre el archivo y al mismo tiempo estar visualizando la fotografía entonces permite almacenar digamos los archivos fotográficos que son difíciles de manejar incluso uno lleva años con información que termina olvidando que existe que uno la tenía ahí en la computadora pues este tipo de programas ayudan mucho a que uno organice su propio archivo entonces estas tres herramientas me parece a mí que facilitan el trabajo como historiador ¿sí? muchas gracias gracias Mariana por favor bueno herramienta bibliográfica trabajo con Mendeley que básicamente tiene como las mismas casi las mismas características de las cuales habló Mauricio para organizar digamos que la documentación o la información con la que trabajo en el archivo lo que hago es generar primero una serie de categorías que tenga que ver con mis objetivos específicos ¿cierto? con prácticas ¿cierto? y relacionando un poco lo propuesto con el proyecto de ir construyendo una serie de categorías y trabajo con bases de datos o trabajo con programas como Access por ejemplo y lo que hago es ir organizando estas fichas o ir organizando estas entradas conforme pues conforme las categorías que voy generando y ya pues cruzarla porque a veces es difícil básicamente creo que sería eso Mariana aprovecho para transmitirte una pregunta de Carlos Alberto Ramírez él te quiere decir ¿qué importancia tenía para las visitas al momento de toma de decisiones contra inquisidores los testimonios de esclavas contra sus amos por acoso o solicitud de conocimiento carnal? bueno primero tendríamos que especificar la visita es una visita eclesiástica o es una visita inquisitorial ahora para lo que yo he visto y para el periodo que yo trabajo es difícil encontrar ese tipo de testimonios en los documentos inquisitoriales o incluso en las visitas eclesiásticas para Portugal o para el territorio donde yo estoy trabajando aunque como les digo aún no he encontrado esclavas he encontrado mujeres de diferentes nacionalidades he encontrado mujeres con oficios diversos de diferentes lugares de Portugal pero todavía no he encontrado esclavas ahora ahora sé que para el siglo finales del 18 comienzos del 19 para Brasil colonial hay denuncias pero son civiles un trabajo que creo que le puede servir como ejemplo y que creo que por ahí podría responder su pregunta es un texto es un libro que se llama Caetana Snot y voy a ver de quién está aquí mismo porque no me acuerdo exactamente o incluso el mismo libro sobre Chica da Silva para el mismo Brasil Caetana Snot es de Sandra Nordel Graham entonces creo que pero yo no podría pues responder esa pregunta ahorita ok Mariana muchas gracias el propio Gregorio Saldarraga quiere hacerle una pregunta a Mauricio le dice ¿cuándo va a estar disponible ese archivo? y ¿sabes? si hay otras órdenes que lleguen adelante empresas semejantes el archivo que estás trabajando sí como como mencionaba hace un momento al archivo se puede acceder por medio de digamos la universidad javeriana haciendo la solicitud y y todo esto que hace un momento comenté ahora se espera que en los próximos tres años ya digamos por lo menos la parte del periodo de la monarquía esté digitalizada y muy seguramente ya se va a empezar a montar esta información en un en una página digamos que dirija la universidad el archivo de la universidad javeriana lo interesante ahí es que vamos a tener la información que se ha venido recopilando de Roma de del archivo de la compañía de Jesús en Roma se va a tener la información del colegio mayor de San Bartolomé que es donde está la información de Santa Fe y donde y más o menos del nuevo reino de Granada y se espera pero bueno eso ya es otro proyecto a futuro que la información de la provincia de la compañía de Jesús también digamos entre en un proceso de organización y de digitalización lo que quiere la universidad javeriana es que todos los archivos toda la documentación de la compañía de Jesús esté disponible en una sola página ahora bien sobre pero eso por lo menos tendrá que ser en los próximos tres cuatro años que bien ahora sobre otros proyectos que se estén llevando a cabo pues el más digamos antiguo y donde digamos nos llevan gran ventaja con respecto al colegio mayor de San Bartolomé pues es el colegio del Rosario que hace por lo menos veinte años ellos han estado organizando el archivo y han hecho algunas publicaciones sobre los colegiales del Rosario entre otras cierto sobre las clases que se dictaban y demás y ese archivo está abierto al público y es un archivo que tiene unas características parecidas a las del colegio mayor de San Bartolomé excepto por lo del archivo arzobispal por supuesto el archivo de la catedral de Santa Fe o sea de la iglesia catedral metropolitana está siendo organizado también y lo van a digitalizar yo no creo que tenga el mismo acceso de compañía de Jesús pero ellos si están recuperando el archivo si hay una persona que digamos está muy relacionada con la Academia Colombiana de Historia y que está digamos sacando algunos documentos de los que sobrevivieron de ese mismo incendio también en Nobecerro de la catedral que tiene unas visitas bueno yo lo he consultado lo he visto y tiene una información muy interesante sobre el establecimiento de la ciudad de Santa Fe el archivo de Santo Domingo tenía dos investigadores digo tenía porque tengo entendido detuvieron el proyecto por la situación que estamos viviendo ahora del COVID y no sé cuándo vayan a volver a iniciar pero ese archivo ya lo tenían organizado y estaban esperando tener recursos para iniciar la digitalización pero se puede consultar se manda una carta acá a la universidad y por medio de esta universidad pues se puede ingresar al archivo de los dominicos y finalmente pero este si no lo he podido ver y no he podido hablar con la persona se está organizando también el archivo franciscano en este caso creo que por los mismos franciscanos no tienen no han montado un proyecto digamos como como el que tiene el colegio mayor de San Bartolomé o el archivo de los dominicos sé que lo están organizando sé que tienen información desde el siglo pero digamos que es un proyecto todavía que está como apenas planteándose por el momento esos son como los archivos que creo yo le permiten a uno tener un panorama más amplio de el mundo eclesiástico y de las órdenes religiosas acá para el caso de Colombia muchas gracias Mauricio bueno finalmente voy a dirigir las últimas dos preguntas que tenemos en el chat para Mariana y Anés Maritza Arcila te quiere preguntar ¿qué tan homogéneas o qué tan particulares se han encontrado esas voces y prácticas femeninas en los archivos inquisitoriales hasta ahora? y la segunda del profesor Gregorio dice ¿qué tan fácil es acceder a la documentación inquisitorial portuguesa desde Colombia y qué tan diferente es la paleografía portuguesa de la española? ¿qué nos puedes decir al respecto? ok entonces la primera pensando en documentos inquisitoriales yo podría concentrarme más en los documentos sobre los procesos sobre solicitación en donde desde digamos que la perspectiva tenemos los que estamos trabajando recientemente con este tipo de documentos es que las mujeres tienen una voz activa porque ellas son las denunciantes claro habría que hay un trasfondo en torno a esas denuncias pero ellas son quienes denuncian son víctimas y son testigos entonces digamos que las voces las podemos leer en un primer lugar desde ahí también conforme se va desarrollando el proceso y conforme se van haciendo las averiguaciones podemos mirar como a través de los ojos de la visión de estos sociales del santo oficio que están siguiendo los fiscales y demás están siguiendo el proceso la mujer empieza a adquirir otra serie de características está el componente sociorracial tenemos como les decía no he encontrado esclavas pero tenemos mulatas libres tenemos españolas casadas futeras tenemos dudas tenemos mestizas tenemos algunas indígenas y eso afecta un poco pues como esa visión y pues también tiene que ver con las averiguaciones si es una mujer pública si es una mujer cristiana si sus vecinos dicen que lleva misas y la ven misas y no entonces hay una serie de factores pero como les decía inicialmente pues serían estos tres roles y la segunda la segunda pregunta que hace Gregorio yo me disculpo porque no hable casi de los archivos yo trabajo con dos grandes archivos con varios pero con archivos propiamente trabajo con el archivo nacional de Torre del Tombo que es como el archivo general de la nación para nosotros y el archivo del patriarcado de Lisboa que es el archivo de la arzobispada de Lisboa se llama se comienza a llamar patriarcado a partir del siglo XVIII y bueno y con otros lugares bibliotecas como la biblioteca de ayuda pero biblioteca nacional de Portugal que tiene una sección de manuscritos muy amplia pero concentrémonos en Torre del Tombo entonces Torre del Tombo nace en el siglo XIV y es un archivo que comienza a centralizar digamos que toda la producción documental administrativa de la corona portuguesa y pues posteriormente el imperio y tiene una herramienta genial les voy a compartir la pantalla ya mismo si se puede toda vamos a ver toda pantalla compartir me cuentan consiguen ver la pantalla ahorita ¿no? entonces Luisa ¿me puedes decir por favor si está viendo la pantalla? no 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 se puede ver la pantalla ok entonces vamos a ver si consigo que les quería mostrar ahora sí ahora sí perfecto entonces yo abrí acá una pestañita les voy a poner por acá ellos tienen una herramienta que se llama Diki perdón Diki Digitar y ponen esto entran directamente por aquí por Archivo Nacional Torre del Tombo Digitar y tiene pues una sección de búsqueda simple las búsquedas hay que hacerlas en portugués entonces yo lo que hice fue buscar puse como palabra clave tribunal do santo oficio como logran ver aquí y pues puse un periodo de tiempo y filtré por correcciones fondos y secciones está en portugués y en español y me fui para tribunal do santo oficio que es este fondo que habría acá y tiene una serie de pestañas entonces me fui al tribunal de Lisboa y luego desplegué el libro la sección de autos de fe y luego el libro 2 ¿qué pasa con el archivo? el archivo tiene una cantidad gigantesca de documentación que va más o menos desde el siglo 11-12 hasta hasta lo más incluso pues está toda la documentación sobre el salazarismo el periodo de la dictadura y demás y este tipo de documentos por ejemplo este libro y aquí creo que voy respondiendo la segunda pregunta la segunda pregunta dentro de la segunda pregunta y es que tan difícil o que tan parecida es la paleografía y es que es bien parecida lo complicado entre comillas es el portugués porque digamos que tenemos el Mauricio me dirá si estoy equivocada o secundará mi afirmación que precisamente el clero tiene una caligrafía por lo común muy bonita salvo por las visitas eclesiásticas que son un poco más caóticas pero bueno entonces este tipo de documentos que están haciendo al Estado pues tienen que ver con se relacionan con el terremoto que sufrió Lisboa en 1755 y luego con bueno luego el archivo fue trasladado y sé que le han pasado muchas cosas entonces trabajar con torre de utomo para fuentes anteriores al siglo mediados del siglo 17 de la segunda mitad del siglo 17 es complicado porque está o está en malas condiciones pero ustedes digamos que desde Colombia pueden acceder como les dije las búsquedas están deben ser en portugués los resultados son casi infinitos porque es un archivo gigantesco pero pero ahí digamos que se van agregando y tiene vías de usuario y demás gracias Mariana bueno hoy me gustaría hacer una última pregunta a Marisol ella nos comentaba al principio de la intervención que ha tenido dificultad en rastrear la documentación de una ciudad cuando se traslaba de un lugar a otro tú nos podrías recordar cómo es que afrontas de Fred ese reto perdón y cómo se encuentra el estado de los archivos que estás consultando y que trabajas actualmente y si están bien clasificados bueno pues sortear la 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 dificultad para rastrear estos casos ha sido más como tratando de agarrar esos pequeños datos primero con las crónicas que tienen una información muy rica pero muy amplia también en el que simplemente se menciona el año en que una ciudad desapareció o alguna eventualidad que hizo que la ciudad fuera trasladada entonces con pequeños datos trato pues como de rastrear mucha más información en los fondos documentales una información muy rica pero que no es el objeto pues principal son los la información de méritos y servicios allí los soldados como están mostrando los servicios prestados a la corona y quieren recibir mercedes y prebendas y demás siempre tratan de decir que participaron en el sostenimiento de la ciudad cuando estaba casi abandonada cuando se trasladó cuando hubo que redificarla por algún ataque indígena o algún desastre entonces trato de agarrar esas pequeñas informaciones y de cruzarlas como les decía ahorita con información un poco más amplia que me permita entender ese pequeño dato en un contexto mucho más amplio que me permita abordar la problemática en cuanto al estado de la información o de los fondos de la documentación puedo decir que están en términos generales muy bien se pueden acceder en el archivo general de la nación en Bogotá hay infinita en todos los fondos realmente se puede sacar algo que nutra pero especialmente bueno por esos días me he llevado pues como muy buenas sorpresas con el fondo de caciques e indios que no sería el principal pues para acudir y ver esta información relativa a los traslados de las ciudades pero que ha nutrido y enriquecido la información en tanto que me muestra la importancia de la población indígena de sostenimiento de las ciudades y también como ellos se fueron articulando a estos núcleos urbanos hay también pues mucha información que no está digital que debe ser consultado en Sevilla también en el archivo nacional de Ecuador y quisiera llamar la atención también sobre los archivos locales que creo yo conservan todavía una información que no se ha explorado el archivo central del Cauca me ha sido de gran utilidad ese archivo está muy bien organizado la documentación muy bien preservada y se puede acceder como fácilmente a él bueno en Sevilla se me lleve pues como algunas sorpresas porque quería consultar una información bastante importante sobre Quito pero siempre fue bueno fue frustrante porque el tomo el legajo está deshecho completamente y no lo dejan ver siquiera y creo que tampoco lo pueden restaurar por ahora fue como la información que me dijeron entonces esa parte queda pues como a la expectativa pero no fundamental ahí es esa parte metodológica que quiero resaltarles tratar de agarrar esos pequeños datos vincularlos a unos problemas más grandes a una información mucho más amplia para sacarle todo el provecho que pueda tener un dato un simple dato como una ciudad se trasladó en tal fecha y si uno articula más información más fuente en repositorios y fondos que se supone no deberían ser los iniciales para la búsqueda creo que puede llevar a muy buenas conclusiones porque de hecho te amplía el horizonte de interpretaciones perfecto marisol muchísimas gracias por esa respuesta tan amplia que me diste bueno no sé si alguien que nos acompañe quiere tomar la palabra decir algo antes de ir finalizando este conversatorio bueno no yo le quiero agradecer a Marisol a Mariana y a Mauricio por aceptar la invitación estar aquí en este conversatorio fueron una horita y media muy agradable muchísimas gracias y también al profesor Rigor Saldarraga por invitarme como moradora a este espacio espero que las personas que nos siguieron hayan disfrutado también muchísimo muchas gracias a usted un abrazo allá en Medellín en Lisboa y no sé Francia espero que estén muy bien y bueno buen tiempo muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros chao muchas gracias chao